Vamos a necesitar, saquen ahí su... Plumita y papel. ...lapicero y su papel. Por favor, para anotar, utilizaremos lo que es la pasta hojaldre, aproximadamente 500 gramos. Perfecto. Vamos a utilizar una pieza de huevo para barnizar, para pegar esos espacios que deben de estar cerrados. Perfecto. Y la harina debe ser la cantidad necesaria para que nuestra masa pueda hacer trabajarse bien, ¿no? Posteriormente vamos a ir con nuestro relleno. A nuestro relleno vamos a utilizar 90 gramos de mantequilla. ¡Qué rico! Después vamos a utilizar 250 gramos de nuez. Es nuez picada, así es, de castilla. 100 gramos de pasa. Vamos a utilizar lo que es 4 piezas de manzana en cuadritos ya limpiadas, peladas y lavadas. Canela, recomiendo en rajas, rajas de canela. Cortesa de naranja o ralladura de naranja, se le puede decir así. Y 50 o 60 gramos de azúcar. 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 Perfecto. Ok. Agregamos primero lo que es la mantequilla. Ajá. ¡Qué rico, Reini! Los 90 gramos de mantequilla. Hoy sí rompemos la dieta, Roberto. Sí, pues... Tú serás el culpable. Ya es fin de semana y pues, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? Y lunes porque es lunes y martes porque es martes y miércoles, pero casi es que... Ni modo. ¡Qué rico! Ok. ¡Sale! Ya tenemos la mantequilla aquí en nuestro sartén. Ajá. Vamos a derretirla bien. ¡Qué rico! ¿Qué te parece? Delicioso. ¿Cómo ves esto? Se derrite bien nuestra mantequilla. Ya le subimos la temperatura. Es que ya desde ahorita. Oye, ¿este es nuestro rodillo? Con ese te voy a pegar si no haces bien las cosas. Hazme el favor, ¿eh? Bueno, por eso ya lo agarré, porque te viste malas intenciones. Pero bueno. Después llevamos lo que es nuestra nuez picada. Les recomiendo que la pongan, la agreguen después de la mantequilla para que suelte el sabor. Ay, absurdo. O sea, la grasa de la mantequilla y la grasa de la nuez doblemente sabor. Así es. Muy bien. Se sofría aquí nuestra nuez. Sí, hace rato que la pasaste por la harina. Digo, mejor utilízala como barniz con el huevo, así. Sí, ¿verdad? Como brochita. Perfecto. Ok. ¿Qué te parece si aquí le terminas de mover bien? Claro que sí. No toques el bate. No, no, no. Eso lo vamos a dejar acá. Muy bien. Mira, mejor me la voy a remangar. Ok, eso va a ser nuestro relleno. Después vamos a hacer una salsa. O sea, para el mismo strudel de manzana, vamos a hacer una salsa que está hecha a base de crema dulce. Es crema espesa dulce y rompope. Les recomiendo mitad de crema, de la mitad de la taza de crema y la mitad de rompope. De rompope. De una taza. Ok. Y vamos a utilizar lo que es azúcar también, canela molida. Y como decoración vamos a utilizar carambola, azúcar glas y frambuesa. Ay, la carambola, es la que tiene la forma de estrellita cuando la partes, que se ve preciosa. Posteriormente vamos a agregar lo que son nuestras manzanitas. Si gustas ir moviendo. Ay, con tu permiso, sí. Disculpa. ¿Quieres esa cuchara pequeña o una más grande? Aquí, la cambiamos. Perfecto. Ok. Ya tenemos nuestra manzana, tiene que sofreírse bien en nuestra mantequilla con la nuez. Y le podemos agregar en este momento lo que son los 100 gramos de pasas. De pasas. ¿Sí? De pasas. Esto lo podemos hacer al mismo tiempo ya todo. Bueno, pasas, ¿no? Una vez. La ralladura de una naranja. Ándale. Así es. Eso que hasta con el rallador del queso, ¿verdad? Sí, sí, sí. O en este caso, para que no se pegara en nuestro bol y no haya pérdida de nuestra ralladura, pues la puedes picar, pero finamente picada, finamente picada. No solo para expertos. Así es. Después vamos a agregar lo que es la canela en rajita. ¡Qué rico! Míralos, míralos. Un poquito de azúcar. ¡Qué hermoso! Como ya se había comentado, de 50 a 60 gramos de azúcar. Y ahorita es una parte nada más la que pusiste. Es el final del relleno, ya es el final. ¿Y esa la vas a ocupar después? Para nuestra salsa de arropope. Así es. Perfecto. Un toque de vainilla. Una onza de vainilla aproximadamente. Ay, no, no, no. Qué olores. Qué olores. Brandy. ¡Salud! Sale. Una onza, ¿eh? No se pasa. Todo, ¿eh? Todo ahí adentro. Hasta la última gota. Sí, sí. Así. Así, como debe de ser. Manzana. Posteriormente nos quedamos con nuestra masa. Hay que trabajarla. Tengan mucho cuidado. No la trabajen tanto porque esta es una masa fría. Así es. Por lo tanto, se puede despedazar, ¿no? Ajá. Una ligera extendida. Siempre asesórense de que el abajo y arriba tenga harina para que no se pegue en la superficie, ¿sí? Si la alargaste muy poco, ¿verdad? Sí, muy poco, muy poco. No, no es mucho. Qué buen rodillo, Robert. Sí, sí, esto es muy bueno. Hay que conseguir su rodillo. Estoy encontrando muchos usos. Ahora, si sus masas están muy disparejas de las orillas, hay que quitar estas orillas. Pueden servir. Para decoración, al final. No, si vas a hacer otra pieza de pan o algo así, si te sobra mucho, pueden servir. Recuerden que como esta masa hojaldre es por láminas, hay que doblarla y nada más doblarla. No la hagan así, doblenla nada más. Es en doblez. Así es, porque son puras capas, ¿no? Aquí nada se tira. No, nada, nada, nada. Perfecto. Muy bien. No doblamos. Ay, no, no, no saben cómo huele, qué delicia. Y ya que nuestro relleno está aquí ya terminándose de cocinar, si tiene exceso de líquido, lo podemos... ¿Colar? Pasar a un coludo, a un colador, para que nuestra masa no se nos... Perfecto. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Qué ayudo, qué ayudo. ¿Nomás voy a comer? Ok, si quieres, pues... Está bien, está bien, nomás come. Porque mejor no hacemos la salsa de rompope, ¿no? Perfecto. ¿Qué hago? La salsa de rompope hay que llevar esto en este procesador. Hay que agregar el rompope. Mala idea, mis mangas, pero ya. ¿Rompope aquí? Una pizca de... Sí. ¿Todo? Rompope todo, todo. Una pizca de... Todo se va. Todo se va. Lo que es el... Ajá. La crema y una pizca de... ¿La crema? ¿Pizca de crema? No, toda. La crema y una pizca de canela molida. ¿Qué pasa, Robert? Vacaciones, Robert. Es que ya me estoy haciendo la idea de que ya estoy allá en Acapulco. ¿Pizca de canela o toda? No, no, como que es una pizca. Una pizquita así y otro poquito porque a mí me encanta, porque a mí me encanta. Ahí está, ya, ahí está. Y luego, ¿qué más? Pues ya lo llevamos al procesador. Toma. Perfecto. Ten mucho cuidado. Sí. Un poco de espacio. Ten mucho cuidado porque te va a brincar. A ver. Ok. Eso. Llévenlo a su procesador. Yo creo que ya, ¿no? Otro poquito para que haga un poco de espuma, ¿no? ¿Por qué no? Ah. ¿Sí? Si quieres ya. Listo. Ahí está. Le agregamos huevito a nuestras orillas de nuestro estúdio de manzana. Así es. Ajá. Recuerden que no debe de quedar ninguna abertura. Así es. Ok. Hacemos de este lado a esta parte así. Ay, ya sé. Yo también ya quiero. Perfecto. Así es, ¿cómo ves? Perfecto. Lo llevamos al horno 250 grados durante media hora o 40 minutos. Es que la pasta es muy gruesa y dependiendo su horno, ¿no? Dependiendo también su horno. Lo llevamos a nuestra charolita para hornear. Perfecto. No se tiene que poner nada en la charola. Como anteadherente. No, porque esta masa está hecha a base de grasa, así de mantequilla. Como les comento, 250 grados en un 40 o 50 minutos, ¿no? Media hora. No, dependiendo su horno. Ajá. En mi horno no hago 50 minutos. Pero en el horno de 24-7, cuéntame cuánto tiempo. Un minuto. No, ¿qué pasó? No, no es para tanto. No, digo, con la magia de la televisión. Ok. Agregamos lo que es en nuestro plato para montar. Agregamos la salsa de rompope. Esto va a ser el espejo de salsa de rompope. Si ustedes no quieren hacer la salsa de rompope, lo pueden acompañar con helado de vainilla o el helado napolitano, con el de su elección, ¿no? Ah, claro. Sí. ¿Qué te dije? Que en el horno de mujeres 24-7 en un minuto. ¿Ya ves? Esto es magia. No lo hagan en casa. Sí. Rapidísimo. Ponemos nuestro strudel de manzana. ¡Qué rico! Agregamos la carambola. La carambola, como les comentaba, es una fruta que tiene un sabor agridulce. Como un kiwino, ¿no? Así es, más o menos. Rico. Delicioso. Agregamos lo que es. Este lo voy a guardar porque es para mí. ¿Te parece? Pues si no te dicen nada los de producción, pues adelante. ¿Lo vas a contar también este? No. ¿No? Bueno, entonces es para la mona, ¿sí? ¿Alguna objeción? No, ¿verdad? Oye, ¿dónde está el rodillo? Permíteme. ¿Alguna objeción de que sea para mí? ¿No? Bueno, ok. Gracias. Lo decoramos con nuestras frutas, con unas rajitas de canela. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué romántico! Iba junto con el pan de vida. Sí, les digo que ahí... Con mucho amor. Consientan a su familia, por favor. Consientanla, se la merece. No, no, no. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Un poco de azúcar glas. Me encantó. Ahí está, como ven, nuestro estudio, el de manzana, bien presentado. ¡Precioso! Voy a quitar este. Lechamos.